¡Qué maravilla, señores! ¡Recibimos! Andrea Martínez, una de las jornalistas, bienvenida. Bueno, muchas gracias, gracias por invitarme. ¿Qué sentís cuando ves todas esas imágenes de lo que viviste vos, por dentro? Ah, mucha emoción, la verdad, mucha emoción, porque estuvo divino ver ese momento y más ver a mis compañeros ahí tan emocionados, tan tensos. La verdad, yo también me emocioné cuando ganó. Yo pensé que me iba en el primer programa. Sí, 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 sí. Yo cuando llegué y vi que éramos tantos, dije, papá, ¿qué va a pasar acá? Y dijeron, bueno, hoy se van doce. Y dije, chao. No, Andrea, hasta acá llegaste. Sí, sí, hasta acá llegaste. Esa parte, en la previa estábamos hablando con todos y todos cocinaban. Yo qué sé, María Silvia me contaba de un dorado que había cocinado, el otro, todos los ojos que había hecho. Y yo dije, papá, y yo vengo acá y dije, hola. La parte de los tuyos es la otra parte, ¿no? Es el final, la repostería. Sí, sí, sí. ¿Cómo pudiste aplicar esos conocimientos enfrentados a la parrilla? Y bueno, en realidad no hay mucha variación porque estás cocinando con fuego. En vez de tener un horno, tenés un horno a leña. En vez de cocinarlo en el fuego, lo ponés arriba de la parrilla en una plancha. No hay tanta diferencia. Tenés que adaptar el tema del calor, los tiempos. Sí, sí, que no es lo mismo decirle, acá le bajo un poquito, ¿no? Claro, acá le bajo un poquito, no. Ahí tenés que ver si sacás la leñita, si la ponés, si no. ¿Y a qué hora tuviste contacto con la parrilla? ¿Cuándo hiciste un asado? Mi primer asado fue a los 12 años. ¿A los 12 años? Sí, pero en realidad mi abuelo me sentaba desde bebé en una sillita al lado de la parrilla. Y él siempre me daba, y cuando ya era más grande, tenía tres años, me daba los pinchitos y me ponía carne y la ponía en el fuego, la carne rostizada. Y bueno, ahí la comíamos, ¿no? Y él me decía que era lo más rico que había comido, pobre. ¡Ay, mi amor! ¡Qué maravilla! ¿Y cómo se te ocurrió presentarte a Fuego Sagrado? Bueno, en realidad yo vi el anuncio, pero en realidad yo no me iba a presentar. Primero le dije a mi marido, que era el que hacía los asados en casa, si él se animaba, me dijo, no, yo ni loco, aparte yo no sé, hay acompañamiento, eso lo sabés vos. Después le dije a una de mis amigas, que es la parrillera del grupo, del grupo Las Cacatúas, que les mando un beso, que ella siempre se pone en la parrilla y hace los asados, y yo prendo el fuego, y yo a este le dije, ¿por qué no te presentás? Y me dijo, no, yo ni loca. Bueno, entonces voy yo, bien de rostruda, y dije, no quiere nadie, voy yo, y ahí llegué. Había algo que te estaba, ¿no?, liberando el camino, ¿no? Sí, 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 me estaban liberando el camino para que fuera yo, y ahí me metí de lleno. Y en la participación de Fuego Sagrado, en las diferentes competencias que tenías, programa a programa, ¿cuándo viste, te viste a vos como posible finalista de Fuego Sagrado? ¿Hubo en algún momento que dijiste, opa, no me está yendo tan mal? Creo que en los últimos, en los últimos programas, cuando fui pasando, después de la eliminación, yo dije, bueno, si paso esta eliminación, sigo hasta el final, que me fui justamente con JJ y con Sebastián a una eliminación. Ahora, pero siempre dio la impresión que eras la calma en la tormenta, ¿no? Sí, pero por dentro no. No, 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 no lo demostraba, pero bueno, pero... Sí, no, no, afuera no se veía, pero yo por dentro estaba re nerviosa. Pero llegaba un momento que cuando estaba cocinando, me olvidaba de todo alrededor, me quedaba como en blanco, y me ponía a pensar en lo que estaba haciendo y nada más. Digo esto porque cuando te tocó trabajar en grupo o en duplas, siempre como que fuiste eso, fuiste la calma, y los compañeros lo decían, ¿no? Jessica, que la tuvimos acá, decía eso. La verdad que era una calma, Andrea, como que todo iba a estar bien, y de hecho, bueno, fue la dupla ganadora de ese... Sí, 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 Jessica se moría de nervios, pobre, y bueno, hicimos un par de bromas ahí antes para bajar un poco el estrés, y no fue re bien, por suerte no fue re bien. Aparte a mí me encanta trabajar así en equipos, en duplas, con otras personas, me siento como confiada. ¿Y cómo fue verte en el programa, verte en la tele, y la repercusión que me imagino tendrás en los amigos, los vecinos? Sí, fue rarísimo verme en la tele. Bueno, hasta mis hijos estaban re emocionados, los vecinos me mandaban mensajes. Aparte cada programa yo me ponía a mirarlo, y cuando quería mirar el celular tenía el WhatsApp que explotaba. Después en Instagram también, todos los seguidores, gente que no me conoce y que me escribía de distintos departamentos, de Salto, de Maldonado, de Rocha, de todos lados, felicitándome y diciéndome que me seguían, que les gustaba cómo actuaba yo frente a las cámaras y todo. Y digo, la gente ahora me conoce en la calle y es rarísimo. Claro, porque yo vi en el ómnibus y a veces se dan vueltas y me dicen, vos sos la de Fosa, grado, ¿verdad? Y digo, sí, soy yo. Entonces como que te da un poquito vergüenza también. Y como compañera y concursante, ¿qué fortalezas viste en JJ para haber llegado a la final y haber ganado? JJ cocina re bien, re bien. Aparte tiene las ideas claras cuando va a cocinar, sabe lo que va a hacer y le da para adelante. Aparte yo desde el primer día a JJ lo vi como... Claro. Sí, sí, sí. Yo dije, este sabe y sabe. Y se lo dije a él, yo lo veo en la final. Y bueno, en los últimos programas le dije, mirá, si yo no llego, yo quiero ganar obviamente, pero bueno, si no se da, yo a vos te veo ganador. ¿Y qué cosas aprendiste? Porque con todos hemos hablado de eso, ¿no? De que además de la experiencia y demás, aprendieron mucho de cocina. Sí, de todo. O sea, aprendimos que todas las verduras pueden ir a la parrilla. Por ejemplo, cosas que, yo qué sé, no sé, un repollo. Que yo jamás, siempre hacía ensalada, pero jamás lo metí arriba del fuego y ahora me encanta. O sea, me hice adicta al repollo y al hinojo a la parrilla. No me falta nunca en la parrilla ahora. Claro. Entonces, es como que vas aprendiendo distintas cosas, las salsas, los acompañamientos, qué ponerle. Yo jamás le pondría tampoco almendras, y sin embargo ahí terminamos poniendo almendras caramelizadas en una ensalada para darle ese crocante que Lucía tanto decía. Las hierbas, usar más hierbas que nos recalcaba Fede también. Claro, sacar como lo típico, ¿no? Claro. ¿Y qué dice la familia a ese nuevo menú? ¿Se adaptaron al hinojo, Andrea? Sí, les gustaron. ¿Vos sabés qué les gustó? Yo los sentí mirando acá de lejos. Ellos no, por ejemplo. Hinojo, en verdad que no, no mucho. No, el hinojo no mucho. Pero sí se adaptaron a tu nuevo menú. Sí, 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 se adaptaron, sí. Aparte de nosotros era como siempre el morrón relleno, que no podía faltar, la berenjena. Y claro, ahí en el programa, morrón relleno no más, dijo Lucía. O sea, no queremos morrón con queso, por favor. Y bueno, teníamos que hacer otras cosas, pero el morrón siempre tiraba, que lo agarraba por las dudas, ¿viste? Claro, el morrón es como la cebolla, ¿no? Va en todas. Sí, 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 el morrón va con todo. Claro, igual. Y en casa, ¿qué pasó con tu marido? Que era... Y bueno, quedó desplazado de la parrilla. Claro, obviamente. Si te viste, no te presentaste. Claro, aparte se hacen los vivos. Ahora tenemos una parrillera de fuego sagrado, ¿no? Ah, la parrilla. Donde vayas te van a hacer agarrar la parrilla. Sí, 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 ahora en todos lados me dicen, aparte mucha gente ya me dijo, che, ¿cuándo hacemos un asado? Dice así, nos haces probar las cosas ricas que haces, y queremos probar lo que hiciste en el programa, y queremos probar tus pizzas, y entonces... Claro, las pizzas cuando te llevaste el pin también, ¿no? Sí, me llevé el pin con las pizzas, que son muy fuertes, y con el postre. O sea, en las dos cosas que yo hago, diariamente, en lo que trabajo fue... Pero han pasado todos, ni uno trajo ni una amiguita de... No, yo les voy a traer. Claro, se quedan a cocinar con Cata, todos se han quedado a cocinar con Cata. Las pizzas son muy fuertes. Hablando de cocinar, este fin de semana se fueron a Punta del Este, los tres. Sí, nos fueron a Punta del Este a cocinar con Fede en Cantina del Vigía, y estuvo espectacular. Ahí hicieron el menú de la final, los dos, y bueno, yo metí la mano también ahí en algunos acompañamientos, y después a la hora de la preparación del postre, y estuvo genial, la verdad, con la gente que venía, nos sacaba fotos con nosotros, nos saludaban por el programa, pero la experiencia en sí de estar ahí trabajando en lo que es una cocina, la verdad, y cocinar al fuego, ¿no? En esos hornos maravillosos. Tiene un horno de línea espectacular. Es espectacular. Sí, sí, sí. Las cosas que hacen ahí y el sabor que le queda a la comida, que no es lo típico de un horno común. Sí, sí, sí. Ahí podés manejar otros tiempos, ¿no? Claro, ahí manejas otros tiempos, otras cocciones, otras cosas, y queda. ¿Cuál es, hablando de cosas buenas, pero cosas malas en cuanto a qué? ¿Cuál es el error que cometemos o que cometen los asadores, algunos, cuando están preparando un asado? ¿Qué es lo que tenemos que evitar? El tema del fuego. Yo lo cometí, el ponerle poco calor de repente abajo y dejar mal cocida la carne, que fue lo que me pasó a mí cuando la eliminación, yo le metí brasa, pero después la grasa me quedó cocida. En un asado fino, que era el corte inglés que teníamos, es con mucho calor de un lado y del otro y te queda pronto en 20 minutos. Y yo no le metí tanto calor. Entonces creo que el mayor problema es el calor, el fuego. A veces el descuidar el fuego, ¿no? Porque muchos asadores se ponen a tomar un asado y dejan ahí que se le... Y te la excusa, el asado. Sí, te ponen a conversar. Te faltó hacer esto, te ponen a... Sí, claro. Se les apagó el fueguito, ¿viste? Y se pusieron a conversar, hay algunos que abandonan el fuego ahí. Olvidate, olvídate. ¿Te tuviste problemas con el fuego? Porque era otro de los grandes desafíos, o sea, no era que llegabas y el fuego estaba. No, no, había que iniciarlo. Y no había ayuda, como en el caso de Lucía. Ay, pero dale. Vos sabés que no pueden superar que les gané en el desafío del fuego. Acabó trampa. Sí, yo veo, sí, sí. Aldo y su aliento de dragón pasó por ahí. La igual. Qué cosa. ¿Tuviste así un inconveniente en algún momento? Sí, sí, sí. En un momento era tanta la frustración que tenía que no me prendía el fuego que le eché aceite de oliva por arriba de la leña como para que prendiera. Y yo dije, esto no, 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 me van a bochar de acá si me ven haciendo esto. ¿Y prendió? Y prendió, sí, sí. Prendió. Con aceite te prende. Pero de oliva es como caro. Claro, es medio caro, no hay que hacerlo. Desesperada. No hay que hacerlo más, pero la desesperación del momento no tenía nada. Y yo dije, bueno, dale. Y así lo bañé la leña. Andrea, ¿tenés planes de seguir con la gastronomía? ¿Te picó ese bichito y decís, voy a seguir por acá? Sí, yo me dedico a eso. Soy repostera y, bueno, y hago pizzas también, prepizzas para vender. Y ahora estamos con los muchachos de, con Pipo y con el gordo Achura, que son de mi equipo, del equipo A. Y a veces se suma el ceba también. Y a veces se suma el ceba también. Cuando puede, pobre, por temas laborales y está complicado los fines de semana, estamos en el grupo Los Cuchillos, así que nos pueden seguir en Instagram. Y ya hicimos un evento el 24 en Haku Restopab, el salón de fiestas de Pipo, Hakuna. Y fue un éxito. Y, bueno, ahora las empresas nos están llamando. Inauguramos los parrelleros de Distrito M el domingo 5. Y después el 18 tenemos evento también. Seguimos, seguimos. ¡Ah, qué bueno! ¡Vamos, vamos! ¡Me encanta! ¿Por dónde los pueden contratar si quieren? Por el Instagram y si no, por el... ¿El Instagram Los Cuchillos? barra baja huy y si no, nos pueden seguir a nosotros que ahí vamos a estar publicando también. Y, bueno, y si no, el teléfono es 098-217-773. Ahí para reservar para el evento del 18. Van a haber premios, sorpresas. Vamos a estar nosotros cocinando. ¡Tú bueno! Va a haber un menú muy rico. Así que los esperamos a todos. ¡Me encanta! ¡Qué lindo! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Bueno, felicitaciones. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Gracias. ¿Y te quedás a cocinar con Cata? Me quedo a cocinar con Cata, que me dijo. Sí. ¿Ya está todo? ¿Qué placer. ¿Todo pronto? ¿Ya? Todo listo por esperarla. Tremendo. Me encanta. Sí, vino. Bueno, Andrea, felicitaciones. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y como al principio, ¿eh? Un aplauso para vos. Bueno, muchas gracias. Vamos a la pausa. Pausa y ya venimos. Tu equipo.